Hoy usted ha sido citado a una sesión con el gerente. En ella se encuentran también el jefe de producción, el jefe de mantenimiento, el jefe de calidad y el jefe de seguridad. Usted se encuentra allí en calidad de auditor y comienza a escuchar los problemas de la empresa. El jefe de calidad alega un alto número de productos defectuosos. El jefe de mantenimiento considera que los tiempos de setup son demasiado largos. El jefe de producción espera que se puedan disminuir los índices de consumo de energía y agua. El jefe de seguridad está molesto por la falta de involucramiento de sus trabajadores. Y finalmente, el gerente le ha expresado que utilizando el siguiente formato haga una auditoría de los puntos buenos y malos que observe en el taller. A continuación deberá realizar una auditoría, utilizando el formato disponible en la plataforma. Haga las observaciones que estime pertinentes. Y finalmente, el jefe de profesionales que estén en la plataforma. Con sus anotaciones en mano, reflexiones sobre los cambios que realizaría en la planta para mejorar su productividad y cómo le comunicaría esto a su jefe. ¡Gracias!